Hola, hola, chavales, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo y aquí os traigo... No, no os traigo nada, en verdad. La verdad que quería solamente agradeceros que, a pesar de no hacer directos, ya sabéis el motivo cuál es, de que, bueno, ha sido censurado mi canal durante tres meses, ya queda poco. El 11 de abril ya se puede hacer directos, vamos a hacer directos el 11 de abril, apuntar lo muy importante. El 11 de abril AR9 Pro vuelve con los directos más raros y más interesantes de toda la plataforma esta rara. Iba a decir mierda, ya lo he dicho. Pero antes que eso, lo más importante es que muchísimas, muchísimas gracias por todo ese apoyo, que a pesar de que, bueno, pues el canal está más inactivo que nunca, más inactivo incluso que los últimos dos años, pero, bueno, veo que, a pesar de eso, las tonterías que he ido subiendo hasta ahora, menos el charro, que ha sido bestial, lo seguís viendo, lo seguís apoyando, en Twitter lo mismo, habéis olvidado un poco que existo, algunos, pero, bueno, lo de menos es normal, ¿no? Estáis en época de exámenes, hay que estudiar, hay que sacarse el curso adelante, pero, bueno, eso lo de menos, ¿no? Y daros las gracias, daros las gracias, de verdad, nunca, nunca hubiese pensado que iba a llegar la cifra de 10.000 personitas, 10.000 amiguitos en el canal, de hecho ahora mismo somos 10.013, una cifra muy bonita, ojalá siga creciendo y la verdad que es bestial, bestial, es increíble. Y antes de terminar el vídeo, y después, y antes, y siempre, ya sabéis que os dé las gracias de corazón a todos, recordaros dos cosas, el directo del 11 de abril, ¿vale? Que yo ya me imagino qué va a ser el directo, vosotros también ya lo imagináis de qué va a ser, que entreno mucho en el puto juego, ¿eh? Entreno mucho para que lo veáis todos, ¿eh? Lo estoy entrenando mucho. A lo mejor se me va a la olla, y para el 11 de abril se me va a la olla, y nada más empezar el directo, meto algo ahí de sorpresa. Y antes de nada, no quiero extenderme mucho más, quería invitaros al canal de Mamurri, muchos no conoceréis porque sois nuevos, Mamurri quién es, Mamurri es mi novia, ¿vale? Os invito a su canal de Twitch, que os lo dejaré aquí abajo en la descripción, y diréis, jo, pero vas a aparecer tú. No, 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 es su canal, es su canal de Twitch, ¿vale? Ella se va a dedicar a jugar a juegos top en Twitch, a juegos que se le da a ella bien, juegos que ella se lo pasa bien, ¿vale? Entonces, es muy interesante, ¿vale? Me ha costado bastante convencerla de que se haga el canal, la verdad que fue muy divertido convencerla, pero por fin, por fin quiero hacer directos y entreteneros a todos. Por eso yo, familiares míos, amiguitos, hijos míos, calvitos del señor, os invito al canal de mi novia, os invito al canal de Twitch, y de hecho, esta misma noche tenemos directo. Y diréis, ¿sobre qué hora? Pues son las 10 y 40, sobre las 12 menos 20, 12 de la noche, va a haber un directito, ya que es viernes, disfrutemos del viernes en casita, ya que fuera hace frío y lluvia. Pues os invito a todos, abajo en la descripción está el link, en primera línea, laragames69, ¿vale? Lo podéis incluso buscar en Twitter y en Instagram, laragames69, LZ ya no existe, es laragames69, todo junto, ¿eh? Laragames69, insisto, os invito y espero veros ahí a todos. Yo voy a estar en el chat ahí, vigilando a ver quién está y quién no. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, muchas gracias, 10.000 gracias a todos, y aquí me despido, porque venido por el vino que estoy, a creerlo que esté mi canto, por donde venido me voy, pero volveremos con más y mejor. Un fuerte besito, muchas gracias, es un especial un poco cutre, pero así improvisado. El 11 de abril nos vemos en directo. Chao.